Sin embargo, estilo sicariato a un ciudadano extranjero en un centro comercial del Cantón San Borondón. Coe Nacional anunció nuevas disposiciones, entre ellas que la reapertura de las playas será el 5 de agosto. Más de 400 llamadas por fiestas ilegales en Guayaquil se han reportado LECU 911 en lo que va del mes de julio. Militares frustraron asalto a un bus en el norte de Guayaquil. Los delincuentes fueron detenidos. Buenos días, ¿cómo están amigos televidentes? Acomodándome recién. Eran buenos, eran buenos, ahora son mejores. ¡Mejores! Rapidito, porque tenemos harta información. Este es el único país del mundo que pese a su chires, a que estamos endeudados. Buenos días, Roselina. Buenos días. Qué optimistas que hoy no hay un poquito. Que estamos chiros, con pandemia, endeudados hasta las muelas, que los mismos tienen que vendernos a nosotros para pagar. ¿Verdad? Le regala plata a gente que no ha hecho nada en este país. ¿A quién le regala plata? A los entrenadores de fútbol. Trajeron un entrenador de fútbol que dije, no ha ganado nada nunca en su vida. Ni siquiera ha hecho campeón al equipo de cucarachas. Ni siquiera que es que es campeón, ni siquiera el segundo puesto con el equipo cucarachas. Y le regalan... ¿Cuánto le regalan, señora de balón? Un millón de dólares. Un millón de dólares. El otro condón ese, ¿cómo se llama? Condón. Cordón. Ah, perdón, 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 me disculpo. Cordón, otro millón. Dos millones de dólares. Dos millones de dólares regalados. ¿Cuántos partidos hizo Cruyff que nos hizo ganar? Ninguno. ¿Cuántos entrenamientos hizo Cruyff? Niuno. ¿Cuántos partidos ganamos con él? Niuno. ¿Qué dirigió Cordón? Ninguno. ¿Qué hizo Cordón aquí? Nada. Entonces, vómitos prietos se llama vómitos. Dos millones de dólares se llevan aquí que necesitamos para mascarillas, para... En Quito la gente se está muriendo en las calles. Ese dinero pudo haber servido para la gente pobre, la gente que necesita. Para darle bono a la gente que está desesperada. Y no hay quien controle eso. Deben de controlar eso. Por eso nos traje al verdugo aquí. Para darle palo a estos sinvergüenza. Y al teléfono, oye. No, no, este es antisódico. Y aún así no tiene miedo al latín. Bueno, vamos con información que tenemos pendiente. Vamos con información, amigos. Bastante información. Vamos, Rufelina. Vamos a comentarles de esta información que realmente es preocupante y alarmante. Un hombre de nacionalidad serbia fue asesinado de varios disparos. Esto cuando conversaba con su esposa en una cafetería de San Borondón. El crimen fue captado en video. Los detalles de esta muerte violenta en la siguiente nota se los resumimos. Esperó que se hubiera sentado en una cafetería de un centro comercial de San Borondón. Portaba una mascarilla y un arma de fuego en la mano. Trotó hacia la mesa donde estaba. Y así este sujeto le disparó por reiteradas ocasiones a quemarropa. El crimen fue captado por cámaras de vigilancia del lugar, en el que se observa que el asesino solo estaba esperando el momento oportuno para atentar contra la vida de ese ciudadano de nacionalidad serbia. Tres impactos de bala de manera frontal, de una forma frontal, con un arma, en este caso con un tipo revólver, bien planificado, porque es un arma que no deja ningún indicio en el lugar, en la escena del delito. Y están trabajando en todas las unidades para determinar en este caso la motivación y lograr evitar al causante de este asesinato. Se ha dispuesto al señor perito de criminalística que haga el levantamiento de la información de los lugares en donde se encuentran almacenados los videos de seguridad. Junto al extranjero se encontraba su esposa, que al escuchar los disparos, al igual que otros clientes, se lanzaron al piso. ¡Otro vez, vaya a la mano directa, me dejo! El sujeto armado huyó junto a otra persona que lo estaba esperando, en una motocicleta, en el exterior de ese centro comercial, que un comunicado indicó que esto se registró aproximadamente a las 18 horas con 30 minutos. Además que las autoridades respondieron de manera inmediata, asegurando la zona, y que la administración colaborará de manera permanente y diligente con la investigación oficial. Tenía cédula ecuatrónica y ha recibido algún tiempo aquí en el país. Definitivamente, esta muerte está vinculada al crimen organizado, a la delincuencia organizada, y no me atrevo a decir que podría, en todo caso, tener alguna relación con un narcotráfico. La víctima fue identificada como Sasa Spassig, de 56 años. Su pareja fue testigo del ataque de ese sujeto peligroso. Persona de criminalística realizó el levantamiento del cadáver, informó Charlie Pisa. Miren lo que estamos viviendo, Hugo. Es terrible la situación. Esto del sicariato se ha despegado, pero de una forma alarmante, me quería ver. ¿Verdad? Centro comercial muy concurrido por muchísima gente, un conocido centro comercial donde... Un lugar seguro. En San Brondón. Entre comillas. Entre comillas. Ahora es, entre comillas, todo seguro, porque resulta que aquí los delincuentes pueden andar armados, pero un guardia de seguridad no. Claro. Un guardia de seguridad no puede estar armado. Y el tipo ya tenía mucho tiempo ahí. Él estaba incluso sentado ahí en uno de esos bancos esperando el momento preciso para actuar. Claro, el delincuente ha estado cazándolo ya. La desecho, la desecho. Y ahí con el revólver de una, fue a sacar con tres disparos. Un seguimiento del señor. Un seguimiento. Porque ya lo estaba esperando que se escuiden. Porque el delincuente, hay un video que el delincuente pasa al lado del guardia de seguridad. ¿Sabe que no le pueden hacer nada? Pero qué frialdad, ¿no? Es frialdad. Eso cuesta 100 dólares. Claro. Porque estos miserables, la vida a ellos les vale eso, 10 dólares, 50, 20. Para droga. Ya, pero este cuartito, yo este tipo ahí no lo veo para el, de la línea de los, a la droga. Este lo veo a la línea para mi billete. Sí, lo ve, ahí cruza. Bueno, fue en una foto. Y mire dónde le dispara. Para comprarme una sienta, una casa. Estos son los que piden billete para cosas más. Y estaba hablando de las cosas que la hija. A ver, ahí está donde dispara el tipo. ¿El señor estaba sentado ahí cerca o al frente? No, él estaba al frente. O sea, que tiene que disparar súper bien, ¿ah? Por un local de venta de Roma por ahí. Se dispara muy bien el tipo. No está puntería de ahí, ve ahí, ahí. ¡Pap, pap! O sea, él estaba viendo de lejos, sentado. Luego va, camina, avanza y le dispara, va directo donde el señor. Lo que te pregunto es si el tipo cuando lo veo disparando, el señor está como estamos los dos o el señor está allá al frente. No, no, estamos casi como estamos los dos. Ah, ya, lo coge por la jardinera, pero ya cerca. Cerca. Va directo donde el señor. Es que es una cafetería abierta. Claro, es una cafetería abierta. Delante de la hija menor de edad y delante de la esposa. Ahora, la policía hizo un allanamiento durante la noche. Ya parece que han capturado a uno, ¿ah? Encontró, pues, elementos vinculantes, dijo al narcotráfico, ¿no? A este no. A este no. No, a este no. O sea, el señor estaba... A este sí. ¿Está? ¿A este sí? ¿A este sí? ¿A este sí? ¿A este sí? Ya lo han cogido. Sí, a este sí, ya. Hay una foto de él, ya. Entonces hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Ahí está, ve, ahí está. A este. No han cogido. Ah, no han cogido. ¿Cómo dice que sí lo han cogido? Háblate. ¿Qué estamos diciendo que no han cogido, pues? Se lo busca. Pero tú dices este sí, pues. Que sí lo han cogido. Esta foto, mi querido Hugo y mi querida Mayra, lo publica la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que indica avances en la búsqueda de responsables y posibles motivaciones del crimen de anoche de San Borondón. Mire lo que, lo que se encontró, lo que les estaba indicando, ¿no? Dinero en efectivo encontrado en la casa de la víctima, investigamos conexiones, victimario identificado. Se intensifica la búsqueda por parte de la Policía Nacional. Oiga, la plata que está ahí. Ah, esa plata la he encontrado en la casa del señor. En la casa de la víctima. Por eso anoche. Y el tipo es el asesino, pero no lo han capturado. No lo han capturado. No lo han capturado. Yo creo que la policía se toma máximo medio día, hoy día dos días, máximo. Por eso anoche el general Arauz indicó que se habrían encontrado elementos vinculantes al narcotráfico. Esa es la investigación que se está realizando. Vinculantes al narcotráfico. Por el asunto del dinero. Exacto. Para mí que a esta hora el sicario ya apeta a formol. Puede ser. Puede ser, porque esa es la cadena delictiva para ir desojando margaritas, ¿no? Claro. Ir desechando evidencia. Su vida ya está pedida. Correcto. Ya sube su cabeza. Puede ser. Tiene un precio. Y esto es la razón. Apeta a formol. Es que esto tiene... Y si no apeta a formol, dentro de pocas horas, le vuelan a cucarachos. ¿Va a hacer formol? Claro. Porque esto es como al Capone, pues, este... Lógico. Sota la misma mafia. El que mata el de allá lo mata. Exacto. Y el que mata el de acá lo sigue matando hasta que... El más seguro que queda, ese ya es el inicio de los otros. Más o menos así. El único seguro es aquel que no habla. Que no habla. Y el que no habla es el muerto. Correcto. Qué desesperación, Hugo. Uno está en una cafetería de lo lindo, disfrutando. Ahí está una señora, ¿no? No, el niño. Vamos a hacer la tercera. Ahí estaba una hija. O sea, una hija menor de edad. Lo hizo delante de la hija menor de edad, delante de la esposa y de la gente que estaba ahí, que salió corriendo, Hugo. La gente se estaba tomando un café tranquilo. No, pues, yo me imagino. Imagínate. Y fue una locura. Están sentados tomando un café y suenan unos disparos y uno se les pone a correr. Sí, con una camareta uno salta y sale corriendo. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. No vas a correr con un disparo. Ahora, mira tú la cosa, Rosanela, también desde el otro punto de vista. Claro. Mira, 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 mira. Sí, no, el tipo ya lo tenía así, ya lo... Ya el tipo lo tenía visto porque estaba sentado al frente. Estaba sentado al frente. Él estaba sentado al frente. Fue cruza y ya el tipo lo tenía visto. Ya estaba medido. Pero qué audaz en un lugar donde hay tantos ojos. Hay cámaras. Es un lugar donde la salida y entrada y escapada no iba a ser tan fácil. No, pues usted está equivocado. Ese es el mejor lugar. Claro, ¿verdad? No es que la gente no me para bola. Estoy seguro aquí. Aquí no va a pasar nada. Ese es el mejor lugar. Aquí no pasa nada. Pero no les importan las cámaras. Por ejemplo, usted se mete en un centro comercial. Aquí no me roban. Aquí no me roban. Y yo he visto robando adentro. Yo también he visto. Saliendo de un banco, del centro comercial, le roban ahí. Oiga, adentro, un día con mi esposa fuimos a un sitio y sale el señor y no encuentra la cartera, la cartera pequeña. Y dice la cartera. Y yo recién entraba con mi esposa. A ver, a ver, un ratito. Por si acaso yo acabo de ir. No, 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 señor Aviláñez. Tranquilo. Dice, ¿quién estaba aquí? Y para los guardias, un matrimonio con una chiquita así. ¿Quién tenía la cartera? La chiquita. La niñita. Entonces los padres, uy, ¿por qué cogen niña? Es que le enseñan. ¿Por qué cogen? Es el cuento viejo. Por supuesto. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Esos son los sitios más seguros de Pocón. ¿Sabe por qué? Porque ahí usted siembra el pánico. El momento que dispara, nadie se fija en nada, sino que sale corriendo, busca cómo esconderse y todo. Y el tipo, le aseguro, porque está ahí a 100 metros de la puerta. Y como estaba en moto, sale. Y sale todo. Pero esta gente sabe. ¿Usted cree que los guardias de seguridad? Van a estar mirándolos para ver quién es. No, también, vea. ¿No ve que no están armados? Claro, todo el mundo sale corriendo. Exacto. Y lo que están ahí. Paquitas, ¿para qué te tengo? Pero lo que pasa es que de todas maneras ellos saben que hay cámaras de seguridad ahí. Eso es otra cosa ya. Eso es otra cosa. Incluso hay una fotografía ahí que se le nota clarito al hombre. Ahora, no sé si más allá se puede ver. Él se para por el letrero que está ahí, ¿verdad? Al tipo que lo esperaba en una moto. Y de ahí avanza a disparar, mira, ahí viene, ahí viene. Directo, claro, la señora estaba sentada ahí. El señor está sentado ahí, mira. Y de cerquita parece que lo coge y pensaba que estaba al otro lado. Súper cerca, no, no, no. De muy cerca lo coge, para no fallar. Creo que la mesa ha estado casi... ¿Qué le ponen? Ahí están pegadas. ¿Cuántos metros? No, ahí se ve a una persona de espalda. Tres metros, dos metros. Un metro máximo. Un metro, dos metros de distancia máximo. Claro. Eso es para pegarse la boca de jarro. Ahora, es lo que dice Roselera. Y me la mataron. Y lo que dicen ustedes. Del allanamiento. La familia, que no sé cuánto. Pero también el señor en qué está metido, pues sí sabe que tiene familia. Claro, pues. ¿A qué se dedicaba? Claro. Por eso la policía está haciendo las investigaciones. Un año recién de haber ingresado al país. Y hoy va a dar una rueda de prensa. Cuando uno tiene familia, se dedica a cosas decentes. A cosas legales. Yo no estoy diciendo que el señor tenga cosas ilegales. Eso lo tendrán que averiguar las autoridades. Claro. Pero aquí estamos diciendo, ay, qué pobrecito, que con familia. Pero cuando tú tienes familia, no te dedicas a lo que no debes, porque tu familia no corre peligro también. Esos son los que pagan las consecuencias. Y mire, un detalle importante que me dice aquí, Víctor. No lo matan, no utilizaron este... Silenciador. No, no. Pistola. Revolver. Para que no... Para que no... ¿Usted qué sabe de arma? Fue revólver. Pues déjalo, déjalo, déjalo casquillo, claro. Fue revólver, parece que no había casquillo. No había casquillo. No había casquillo. Aparentemente la motivación sería. Todo fue... Vea. Fue un ajuste. Depende de la presa. Ajá. Porque si usted va de una presa móvil, debe cargar por lo menos 25 cartuchos para dispararle, pero hacerlo sedante. Ese es su respaldo. Pero acá con el revólver, usted sabe que lo tiene aquí cerca, son seis tiros, por lo menos le pega tres o cuatro. Le pegó tres justamente. Y ahí se despara. Y se va. Justamente le pegó tres. Ahí no hemos como... Ahí no queda casquillo porque el casquillo queda en la manzana del gozo. Bueno, esta mañana... Ahí no hemos como pegarle el... No, no, no. No, no. El patrón. Eso es con ametralladora. Exacto. Esto es nomás pistola. Esta mañana el general Víctor Arauz dará una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores. Esta mañana. Me invitan más el día mismo a la conversación para saber de qué se trata. Están analizando lo que usted dice, Día. Ah, ya. Están analizando este video. No, pues, yo les invito a que vayan aquí en el Colorado y se sienten ahí, y ahí comenten, y ahí pongan el televisor. O se vayan allá al centro comercial de allá. ¿Por qué no se vayan aquí a la puerta que quedan los SSW? O que se vayan al centro comercial de allá donde hubo la muerte. O que se vayan al centro comercial de allá. Allá vayan a conversar. Bueno, vamos con la información. ¿A quién le toca? Mayra, Mayra. Mayra, la cuatro, Mayra. Bueno, pues, personal de la escuela de infantería, ¿no? Ya, personal de la escuela de infantería aérea impidió el asalto de un bus en el norte de Guayaquil. El hecho ocurrió luego de que el conductor entrara a las instalaciones militares para evitar el robo. De inmediato, los uniformados tomaron procedimiento hasta neutralizar a los delincuentes. Veamos. En el piso quedaron estos siete malandrines luego de ser neutralizados por el personal de infantería aérea. La acción tuvo lugar tras detectar que los antisociales intentaban robar en un bus frente a las instalaciones militares. Reaccionamos inmediatamente a este incidente que, gracias a la rápida intervención del personal que se encontraba de guardia, no pudo perpetrarse el delito. El chofer de la unidad de transporte contribuyó para que los delincuentes no cometan sus fechorías, pues ingresó a la garita de la escuela alertando a los militares que tomaron el debido procedimiento. Esto, el personal inmediatamente que se encontraba de guardia toma procedimiento y aprende a los sospechosos hasta ponerlos a recaudo de la Policía Nacional. Entre la evidencia se encontró armas blancas. Asimismo, tres de los implicados serían menores de edad, por lo que están bajo la custodia de la policía. Oiga, se le... ¡En buena hora el conductor se metió ahí en ese corte de la FAES! Al lado, ahí está la base naval, una gasolinera y la base aérea. Claro. Ese es un grupo de fuerzas especiales de la base aérea. Ahí fue. Una base aérea de fuerzas especiales. ¿Eso lo salvó? ¿Ah? ¿Meterse ahí lo salvó? Eso lo salvó. Ahí se mete el hombre y lo coge con... La guardia, lógicamente... Ahí no hay con vaina. No, pero es ni una. La guardia, Cuba, Rastrilla y blum, blum, blum. Blum, blum. Por si acaso. ¿Estás invadiendo al lado del cuartel? Del cuartel. Ahí no hay tu tía, decía mi abuelita. Ahí marcha porque marcha. Se fregaron desde todo punto. Sí, ahí lo coyeron bonito. No contaban con la astucia del conductor. No pasa nada. ¿Cómo que no? Pero miren, compañeros. No pasa nada. Sí, ahí los detuvieron. Se los llevan, no tienen nada, no hay evidencia, no hay flagrancia. No se cometió el robo. Pobrecitos, son pobres, era para comer. ¿Y las armas? Las armas, me las ponieron. Ah, ya, no tenía armas. Me las ponieron. Era para pelar a la gana. ¿Cuánto vamos que más luego están libres? Los cuchillos eran para pelar. ¿Cómo son menores de edad? Van a correccionar. ¿Cómo se llama eso? Sí, a los arde menores. Yo no fui, no me dicen. Yo no fui. Y ya. Y ya se acabó. Y al final tienen que pedirle disculpas. Así es. Y hay, si no se mete un buen abogado, le sacan un billete al que los coge presos. Al chocer de orgullo a los militares. Claro. Al chocer de vulva acusan y abusan contra los menores. Claro, porque van a decir, déjeme la evidencia. Con tu lugar de trabajo. Todo, todo, todo. Conojo a tu mujer, a tu hijo. Todo, todo. Entonces el chocer de ahorita asustado. Conojo a tu marido. Sí. Todo. Escondido. O sea que todo el esfuerzo. ¿De qué sirvió? El esfuerzo justamente ahí de los militares. Vea. Yo le voy a decir lo que decía Frédéric Bertiak. Un pensador y político francés. Cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que los autorice y un código moral que los glorifique. Es un pensador francés. Pensamiento preciso. Frédéric Bertiak. Nacido en 1841 y morido en 1850. Con ese pensamiento, nos vamos a una pausa. ¿Para qué decirlo más? Eso es lo que pasa aquí. Eso es lo que pasa aquí. Se crean sistemas para robar y entonces después crean grupos para procederse. Yo no sabía. Vámonos a la pausa y regresamos. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. No sabía. Bueno señorita, estamos listos para continuar con la información y esta vez nos vamos en vivo y en directo a conectar con José Morales para saber qué nos tiene de información desde el sitio en el que se encuentra. Pepiño, buenos días. Adelante, te escuchamos. Buenos días. Hola. Boletería dice ahí, parece que es. Miguel Higuito, Rosita, Tocayo, me imagino que están allí los tres en estos momentos. Saludos para ustedes, amigos televidentes, también excelente mañana para todos nosotros. Hoy nos encontramos al norte de la ciudad de Guayaquil, específicamente en las instalaciones que corresponden a la terminal de Pascuales, la terminal terrestre de Pascuales. ¿Por qué? Bueno, hemos recibido incluso con mucha incomodidad de parte de quienes nos escriben ciudadanos habitantes del sector norte de la urbe porteña, indicando que cuando ellos desean de pronto viajar hasta destinos en Santa Elena, se encuentran con la novedad que al llegar hasta esta terminal no están habilitadas las oficinas para aquellos destinos en esta provincia, en la provincia 24. ¿Qué ocurre? Bueno, sabemos que producto de las emergencias hubo una época de incomunicación con esta provincia, pero actualmente ya se han retomado los recorridos hasta este sector. Por eso, la mañana de hoy contamos ya con la presencia de Cindy Espinosa, con quien vamos a dialogar. Cindy, sabemos de muchas personas que han mostrado su inconformidad porque desde la terminal terrestre de Pascuales no están saliendo los buses hacia destinos en Santa Elena. Buen día, bienvenida. Buenos días, así es. Bueno, primero recordemos que las cooperativas que van hacia Santa Elena inicialmente no tenían autorizado el ingreso en Pascuales, estoy hablando antes de la cuarentena. Luego, a través de una gestión que hizo la terminal terrestre de Guayaquil, se consiguió esta autorización para ingresar a esa terminal. En este momento, las cooperativas que van hacia Santa Elena, que son tres, fueron de las últimas en ser autorizadas por el Cueca Antonal para reactivar sus operaciones. Y esta reactivación se va dando de manera paulatina. En este momento, las cooperativas tienen únicamente autorizado el 50% de sus frecuencias. Por lo tanto, no pueden operar con el 100% de las frecuencias que constan en su permiso de operación. Por ello, aún no se está dando el servicio desde esa terminal. Únicamente se está haciendo el servicio directo desde la terminal matriz hacia la terminal de Santa Elena. Sin embargo, conforme la demanda de pasajeros vaya indicando que es necesario este servicio desde esa terminal, se irán reactivando paulatinamente. Esto es un proceso paulatino, una reactivación un poco lenta, pero es necesario para mantener así los controles, que los controles sean efectivos. El COE incluso ha retrasado un poco el reinicio de actividad en las playas. Pero si de pronto se iban a dar las cosas como se estaba planificando, ¿ustedes iban a reaperturar ya lo antes posible las oficinas acá o también iban a esperar un poco más? Bueno, recordemos que, reitero que el que no estén abiertas aquí en las cooperativas no es una decisión de la Fundación Terminal Terrestre como tal. Corresponde a la autorización que tienen las cooperativas respecto al uso de sus frecuencias. Solo el 50% está autorizado. Desde ese terminal, los pasajeros pueden dirigirse hacia las playas que se encuentran en la provincia del Guayas y, paulatinamente, probablemente, una vez que ya se autorice la visita a las playas, se vaya incrementando paulatinamente. No todas las frecuencias que salían desde estos terminales de las playas, pero probablemente algunas de ellas. Perfecto. ¿Los horarios en los que atienden por acá? El mismo horario de la Terminal Matriz es desde las 6 de la mañana hasta las 7 y media de la noche, es el horario de la Terminal de Pascuales. Perfecto. Algo en lo que incluso estábamos dialogando previamente es en cuanto a la cantidad de pasajeros que estamos observando actualmente. En tiempos o en épocas normales, acá, ¿el promedio diario de cuánto era, señor? Bueno, antes de la cuarentena teníamos un promedio diario de 8 mil pasajeros aproximadamente. En este momento, el promedio es de alrededor de 1.500 personas por día. En esa terminal. Perfecto. Entonces, solo para reiterar, las cooperativas hacia Santa Elena sí salen, pero desde la Terminal Matriz. Correcto. Desde la Terminal Matriz están atendiendo las tres cooperativas que tienen destino hacia la provincia de Santa Elena. Y desde la Terminal Terrestre Municipal Pascuales no están saliendo las cooperativas que van hacia Santa Elena, pero sí las cooperativas que van hacia el Cantón Playas. Perfecto. Muchísimas gracias, Cindy Espinosa, con quien hemos dialogado la mañana de hoy. Ella es vocera de la Terminal Terrestre de Guayaquil. ¿Cómo lo ha manifestado? Sí, existen personas que se muestran un poco inconformes porque vienen hasta la Terminal Terrestre de Pascuales, intentan viajar hasta la provincia de Santa Elena, pero encuentran que la oficina o la boletería para este destino se encuentra cerrada. Lo que ha manifestado es que los buses que van hacia esta provincia están saliendo, sí, pero desde la Terminal Matriz. Todavía no están ingresando hasta este espacio en el que nos encontramos en la actualidad, pero para quienes desean viajar, sí pueden hacerlo directamente desde la Terminal Matriz. Compañeros, amigos televidentes, es la noticia que les llevamos a esta hora de la mañana a ustedes en estudio, con el desarrollo de más información. Adelante. Gracias, José, por la información, mi querida Mayra, mi querida y reconocido marca de un producto nacional. Ya. Este digo que está ahí, pues, en el... Claro, por supuesto. En la, como se llama, en la Terminal Terrestre, ¿verdad? Señor Arivalo, ¿de qué se va riendo usted? ¿De qué se va riendo aquí? Se va, dice. La va riendo como el pato y se va riendo. Yo no he hecho nada, dice. Y sale corriendo. Yo no hice nada. Yo no hice nada. Yo no fui. Oigo, usted lo deja con el signo de interrogación a José. A Pepito, no, a Pepito. No, a Pepito, le comento de qué se trata. Por tu informe, tenemos un video. Por si acaso, la señora Bombón es la que está con nosotros, no está el señor Arevalo. Y el señor Arevalo salió corriendo de aquí ahorita, dejando como el pato la huella. Pero ya, ya se fue. Gracias, Pepito, por la información brindada. Tenemos un video. Un video. El señor productor, por favor, póngalo en pantalla para dar a conocer a la ciudadanía. Vamos, vamos, el señor productor, con el video. ¿Eh? En Babaoyo, en la provincia. Ah, está revisando los productos. No, va a comprar. Oiga, ¿qué le pasa? Es el control de calidad. El control de calidad que está haciendo, claro. Va comprando y está cubriéndose, obviamente, protegiéndose con el COVID. Para comprobar lo mejor, se lo mete acá para ver si... Claro, no, es que ahí tiene... Basta la prueba. Ahí tiene la... ¿Cómo se llama? El detector. El detector, sí. Ahí tiene el detector, sí. Y ahí, ¿qué viene? Y el otro... Es un amigo. El amigo, dice, ¿qué pasó? No me diga que son entre tres. ¿Y la señora es la banda? Entre tres. ¿Los amigos que roban un nido permanece un nido? Le van tapando, me imagino, ¿no? Lo que va a hacer. ¿O será de la seguridad? No. No sé, no vi nada. No fue. ¿Qué se llevaron, señor productor? ¿Ah? Ahí se va llevando como unos productos enlatados, así. ¿O no? A ver. Ah, le quitó, el señor que le acercó, era de la seguridad. Ahí se lo guarda. Claro, es de la seguridad. Y viene... Claro, ahí, mire, se lo metió en el short. Y las cámaras están activadas. Y ahí sale el trabajador. Sale. A decirle, ¿qué tiene ahí? ¿Qué tiene ahí? Devuelva. Afloja, afloja. ¿Qué te guardaste? Viene la otra trabajadora. Claro. ¿Qué te guardaste en el pantalón? Son los dos trabajadores, lo devuelve, lo pone, y no pasó nada. No pasó nada. No lo pueden detener porque lo devolvió. No, pues, ahí no pasa nada. Intento de hurto. Háblame un ratito, productor, por favor. Intento de hurto. Ya, gracias, productor. Ahí no pasa nada. Claro, fue intento de hurto. ¿Qué te va llevando ahí? Por eso le digo. No es cuestión de una o de otra cosa. Sencillamente no pasa nada. Si abrimos en la cámara que te metiste algo ahí. Claro, pero... Ahí le estoy mandando un videíto. Ahí dice, pues, no, que como devolvió, ya no hizo nada. Ya no pasa nada. El tipo es el hombre más honrado del mundo. Claro. Porque devolvió lo que quería, aparentemente, por equivocación, es un hombre honesto. Se lo metió en la cintura. En el parque donde está la iglesia, en Babaoyos, ¿no? En Babaoyos. Le van a hacer un homenaje, van a poner una placa en su honor. El hombre honrado. Es decir que es un hombre honrado, correcto. Y le van a poner a una o dos calles de Babaoyos el nombre de él. No pasó nada, entonces. Ahí quedó. Él no ha hecho nada. Ahí quedó. Y a un poco más y dice que fue sin querer queriendo que la mano... Esas son las leyes que tenemos en el país. Lamentable y dolorosamente. Esas son las leyes. Y justo frente a la cámara, no, se pone el... ¿Qué es eso? La galleta. ¿Esto? Oiga, un niño, ¿qué está haciendo ese niño ahí? Con un perrito, le está poniendo la mascarilla. Uy, qué belleza. Se pone la mascarilla para protegerlo. No, pero su perrito se enferma de coronavirus. Qué ternura. Qué vaca. Qué ternura. Y se lo va a llevar al perrito. El perrito usa el camarín, el mascarilla. Los dos dicen... Es que se va de compra con el perrito y le está poniendo más carilla a su perrito. Qué lindo. Primero protege a la mascota y luego se protege él para irse. Claro, velo, mira si está bien, vea. Claro, que no se vaya a caer. Claro, claro. Él se va de compra con su perrito. Oiga, y el perrito se deja, ¿no? Está contentísimo. Se deja hacer de todo. El perrito, claro, bien, bien... Yo conozco a una niña que le hace de todo un perrito. Le pinta hasta las uñas. Así, ¿no? Lo peina. Uy, los niños son sueltos sentimientos, sí. Es que son sus... Y las macotitas les encantan. También a colitas. Una especie de juguete que ellos tienen. A colitas más jugadas los perritos, los animalitos. Oiga, yo me quedo sorprendida. ¿Cómo los niños nos dan ejemplo a los adultos? Todos los días. Qué lindo. Todos los días. De verdad. Yo te voy a enviar un video de unos perritos, este productor, de los cariñosos que somos. Con perritos aquí, Paulito. Vámonos a un corte. Luego de la pausa. Con perrito y todo, nos vamos a un corte. Ocho con treinta y uno, volvemos después de un corte. No me toques ese botón. Bueno, ya estamos de regreso. Vámonos hasta nuestra capital, ¿qué les parece, mi querida? Así es. Excelente oportunidad. Sofía Vintiquilla está lista para informarnos desde Quito. Adelante con tu informe. Muy buenos días. ¿En qué parte te encuentras exactamente? Rosalena, Mayra, Hugo, qué gusto saludarles. Nos encontramos en Guamaní, en el sur de la capital. Esta es la segunda parroquia, de acuerdo a las autoridades, con el mayor número de contagios de coronavirus. Alrededor de setecientos existen en este sector. Las autoridades, además, señalan que cerca de dieciocho personas por día se contagian en esta zona. Por eso ustedes ven aquí, en la calle Julio Enríquez, en una de las avenidas principales de la parroquia de Guamaní, como las autoridades de control están en esta zona y también han vallado el sector para evitar la proliferación de ventas informales en esta zona. Sin embargo, ustedes ven que hay muchos alimentos que todavía están en las veredas. Algunas personas han optado y le vamos a pedir a Carlitos que, por favor, espere un segundito y nos muestre las veredas del otro sector para que ustedes vean como algunos negocios. Lo que intentan también para evitar la propagación del coronavirus es desinfectar sus zonas y adicionar a ello también lavar con agua y jabón las veredas, puesto que lamentablemente hay que informar que en esta zona muchas personas aún escupen en las calles y botan muchísima basura. De allí que una de las alternativas es utilizar agua y jabón para eliminar este tipo de virus que podrían existir en la calzada. Además, es importante señalar que en un trabajo constante de las autoridades, al parecer aquí de a poco van existiendo menos ventas informales, pero también lo que podemos decir es que hay muchos más vehículos livianos conforme pasan los minutos y algo destacable es que aquí hay muchas más rutas de buses que lo que se presentan en otros sectores del distrito metropolitano porque muchos usuarios han dejado de utilizar este servicio y los conductores han optado por no sacar sus unidades. Vamos a hablar entonces con uno de los comerciantes. Muy buenos días, señor. Estamos en vivo para RTS. Coméntenos, ¿cómo van las ventas en esta zona? No, le escucho bien. ¿Cómo van las ventas en esta zona? Ah, todo regular ahí, sí. Y adicional, ¿la cantidad de personas que están aquí no les da miedo contagiarse porque hay muchas aglomeraciones? Por el momento, como ven, no hay aglomeración y a los clientes se les recibe con las medidas de seguridad lo que es el alcohol y utilizamos mascarilla. ¿Desde cuándo hay menos gente en estas veredas como lo que había hace una semana? Ya ha de ser hace unos cuatro días porque han estado viniendo a hacer los respectivos controles de seguridad. Muchas gracias. Es una de las opiniones de aquí de los señores. Como ven, tenemos en imágenes a la Agencia Metropolitana de Control y también vienen los policías. Cerca hay un UPC en esta zona y de allí también vemos muchos menos personas en esta zona. Sin embargo, en la avenida Maldonado, como ven, parecería un día normal con un tráfico intenso también. Y en esas esquinas sí vemos aglomeración de personas y además mucho comercio informal, pero de alimentos preparados. Entonces, lo que sucede ahí es que la gente también por consumirlos se saca la mascarilla y ni siquiera respetan las distancias establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Y ahí también puede generarse otro foco. Lamentablemente también vemos a niños pequeños sin ningún tipo de persona adulta junto a ellos. Algunos están lastimosamente vendiendo y otros también parecería que salen a pasear o a comprar, pero solo, sin ninguna supervisión. Aquí también funciona el transporte público metropolitano que no ha dejado de operar y todavía tiene un 50% de aforo. También por eso en las paradas hay muchas más personas que en otros sectores, como les digo, de la capital. Esta es una de las avenidas principales del sur de la capital, la avenida Maldonado, con un quito hoy bastante nublado, bastante frío. Y con esos panoramas que podemos ver también de gente que descuida la basura, animalitos y muchos perros callejeros que también despilfarran en este sector. Y puede también generarse ahí otro foco de infecciones. Esperemos entonces la conciencia de la ciudadanía es la que aquí se logre con la presencia de las autoridades cultivar para evitar cualquier tipo de propagación del coronavirus. Más de lo que en esta zona, la segunda ya tiene, más de 700 casos. Esa es información adicional, también hay que decir que el COVID nacional hoy se va a reunir para analizar la posibilidad de localizar y, como les decía, poner en cuarentena cierto tipo de sectores para así evitar la propagación y determinar en qué puntos de donde mayor cantidad de personas con coronavirus podría existir. Ustedes continúan con eso. Sofía, muchas gracias. Nuestra compañera Sofía Pintilla desde la capital de la República, en Guamaní. La situación en la capital, dice que esa es la segunda parroquia con mayor número de infectados, Roselena. Y el Cantón Mejía volvió a rojo. Volvió a rojo. Volvió a rojo justamente por los problemas que se están presentando. ¿Cuál es el más grave problema? Lo sabemos todos. ¿Cuál es el más grave problema? La indisciplina. La indisciplina. El que me importa. Depende de nosotros. A mí, a mí no me pasa nada. A papá. Soy inmune. A mamá. A mamá. De ninguna, mariluna. De ninguna. Así que tranquilo. Y ahí están los problemas que se están presentando que son dolorosos y lamentables en este momento en la capital de la República. Ya no hay cama, ya no hay respiradores, no se alcanza la medicina. Guayaquil ha hecho lo posible para cooperar, ha enviado cooperación. Y va a seguir enviando. Médicos, medicina. Y quizá a otras partes del país porque todos tenemos el problema. No hay cama para tanta gente, pero en este momento sí hay cama para este caballero que lo tenemos en espera de los contactos. Salimos pues para entrevistarnos y obviamente saber qué pasa ya mi querido Carlos Julio Gurumendi. Venga mi burguro. ¿Qué tenemos por allá? Infólmenos. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días nuevamente. Mi querida bombón, Huguito, Rosalena, muy buenos días. Oiga, qué radiante sol, qué sol, pero fuerte que esté en la ciudad. Desde temprano. Y justamente estoy en la T de Salitre porque se va a entregar, se va a entregar una obra importante que ayudará prácticamente al descongestionamiento vehicular en lo que es en este cantón guayacense. Vemos al alcalde Wilson Cañizares que está ya inspeccionando este trabajo en el cantón Daule. En el cantón Daule efectivamente ahí vemos que está inspeccionando este trabajo, trabajo muy importante que son dos kilómetros y medio y que descongestionaría, digamos, el tráfico, el tránsito hacia la ciudad de Guayaquil. También urbanizaciones que conectan el cantón Daule al cantón Guayaquil y la vía de la T de Daule. Doctor Cañizares, muy buenos días. Hablemos sobre esta importante obra que se está ejecutando en este sector. Buenos días. Efectivamente, este llamamos el vial uno. El vial uno es una vía de 2.6 kilómetros de longitud que va a tener tres carriles de ambos lados, pavimentada, con iluminaria LED en el centro, que va a unir la vía de la T de Daule-Salitre con el final de Villa Club. Al mismo tiempo, nosotros estamos contratando una carpeta nueva asfáltica de dos pulgadas para continuar este vial uno, llegar hasta la plaza Tía de la Joya y continuar con el puente nuevo. Es decir que la ciudadanía de este sector, yo pienso que en unos cinco minutos va a tener la oportunidad de venir desde Guayaquil, de la vía de Narcisa Jesús, tomar el puente nuevo sobre el río Daule, el paso de nivel sobre la avenida Férez Cordero, llegar al final de La Joya, al final de Villa Club y tomar la vía de la T de Daule. En apenas cinco a siete minutos. Específicamente, dentro de mis apuntes, dice que a partir de las seis de la mañana de hoy, de ayer, ¿no?, se concluyó el cierre de los trabajos de la vía, que es lo que tiene que ver al vial uno, ¿no? Así es. Nosotros el día de ayer hemos cerrado al tráfico vehicular para permitir que el avance de la obra sea más oportuno. Esperamos que en tres meses del cierre de la vía ya se termine la obra. Recuerde usted que hay que construir dos puentes y ya están piloteando, de tal manera de que el cierre de la vía, si bien es cierto, es un obstáculo para la ciudadanía de este sector, pero después de tres meses va a ser un gran beneficio porque esta vía va a quedar expedita para su circulación. Son varias familias, varias personas que se van a beneficiar con esta importante vía, ¿no?, de algunas urbanizaciones que corresponden al cantón Daule. Todas las urbanizaciones que están asentadas sobre la vía de la T de Daule van a tomar esta vía. Son cientos de vehículos que van a pasar aquí y, lógicamente, que la movilidad se va a mejorar indiscutiblemente. Este es un beneficio para la ciudadanía de todo este importante sector de la Aurora, que estamos atendiendo no solamente con obra vial, sino con las obras que la Aurora necesita, como, por ejemplo, hace unos días pusimos la primera piedra del cuerpo bombero, ya está en construcción el UPC, vamos a comenzar la construcción del centro de salud y también de un mercado municipal. Esta obra es de cuatro carriles. Esta obra es para tres carriles de cada lado. ¿Tres carriles? De tres carriles, seis carriles. Lógicamente que uno se deja a veces para servicio, puede dejárselo pintado o no, pero tiene tres carriles en cada vía. Y ya justamente estamos aquí en el cantón Daule, señor alcalde. La ciudadanía y nuestros compañeros en estudios querían conocer cómo van los avances del trabajo de la obra del puente que une a Daule con Guayaquil. Bueno, hace unos días tuvimos una oportunidad con los constructoras de recorrer el puente. Tiene un avance de obra del 87%, de tal manera que al momento se está ya fundiendo el paso a desnivel sobre la avenida León Fueres Cordero. Esperamos que esa obra sea entregada a la ciudadanía en el mes de octubre. Entonces, está bien avanzada la obra, entonces será de mucha utilidad para mejorar la movilidad de este importante sector de Daule. A eso iba, ¿no? Esto ayudaría también al desconseñamiento y a la unión prácticamente rápido de Guayaquil con Daule. Así es. Cada día la aurora crece más. Al momento son alrededor de 92 urbanizaciones y en proyectos están muchas que están solicitando permiso. Ya viven 150.000 personas en este sector y aspiramos que en 5 o 10 años se duplique ese número de habitantes. Y por lo tanto estamos haciendo los cambios necesarios justamente para brindar una mejor movilidad y al mismo tiempo aportando en el sentido de la obra de infraestructura básica. Por ejemplo, también estamos por subir el contrato de la construcción de la nueva planta de agua potable para el sector de la aurora. ¿92 urbanizaciones? 92 urbanizaciones y viven alrededor de 150.000 personas. Perfecto. Eso es muy importante. Muchas gracias, doctor Callizares, alcalde del cantón Daule, que nos ha dado a conocer prácticamente los avances de esta obra, las vías alternas y lo tan fácil que será. En tres meses aproximadamente se entregará esta obra para que 150.000 personas aproximadamente que viven en más de 90 urbanizaciones aquí asentadas en la avenida León Flores Cordero puedan movilizarse rápidamente y no tener inconveniente. Mi querido Huguito Magno y Roselena, vamos con ustedes con más información en los estudios. Muy buenos días. Buenos días, Carlos Julio. Bueno, vamos, ¿cómo es el conocimiento que tenemos por ahí? Señor productor, gracias por la información, Carlos Julio. ¿Perdón? De los operativos de inteligencia. A ver, videíto, videíto, ya, videíto. Eso me gusta, vamos. Gracias, Carlos Julio, muy amable. Gracias por el conocimiento que nos ha mirado. Ya, aquí tenemos un video de aquí, de, ya les voy a decir de dónde. ¿Cuál? ¿El de los perritos, no? De Sauces, no, un abuso que está cometiendo una persona en Sauces, en Sauces, ya van a ver ustedes, ¿ah? A ver, mire, rompió el muro que estaba ahí puesto por el municipio, ese señor que tiene el carro adentro, ¿no? Y, 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 la entrada, la hizo aplanar, rompió la vereda, ¿verdad? Rompió el muro y puso dos perritos para poner el carro del adentro. Ahí es prohibido, de acuerdo, ahí está, el carro. Ahí es prohibido, de acuerdo al municipio, porque ahí es para jardinería. ¿Pero y qué? ¿Hizo caso omiso, entonces? No solo que hizo caso omiso, Rosalena, sino que rompió. Rompió el muro y rompió la acera y se metió, es la denuncia que yo tengo de los moradores del sector. Es la típica del bravucón que dice, yo veo lo que me da la gana, correcto. Pero eso no es posible. Rompió el muro y está poniendo cadena para poner su carro allá arriba, como se puede ver. Aquí está. Bueno, si es así, entonces. Así es. Está lotizando. Sauces, cuatro, manzana, tres sesenta y ocho, justo donde hay una farmacia que se puede observar ahí. Entonces, en ese sentido, Hugo y Mayra, hacemos un llamado a la Dirección de Justicia y Higilancia del municipio de Guayaquil para que vaya a poner orden, porque eso no se puede permitir, ahí le tienen que cobrar. ¿Con orden de quién? Claro, él rompe el muro y rompe la acera, pues. Claro. Y tienen que cobrarle, pues, el daño municipal. Y adentro, es para jardinería, no es para, si no estuvieran todos los carros de los otros, pues. Es solo para el carro de él, como muy bacán, como muy brava. ¿Con qué permiso hizo eso? Y está pasando por encima de los derechos de los demás moradores. Así es. Que viven ahí, que ellos tienen que opinar también. ¿Y de la disposición? ¿Qué pasa? Si yo vivo aquí, al menos tomas en cuenta mi opinión. Pero, por supuesto. Ahí va a poner cadena, no ve los fierros que están ya al costado, porque va a poner cadena el dueño de todo el sector. Entonces, ahí hay un multifamiliar. Todas las familias ahí tienen que poner sus carros, ¿verdad? Y los que están adentro también, pues. Y no se puede porque el municipio, justamente por eso puso el muro y prohibió, ¿verdad? Porque eso es para la jardinería. No estacionamiento. No es para estacionamiento vehicular. Es el dueño de ese vehículo, según me dicen los denunciantes. Si no es el dueño de ese vehículo que aclare la situación, para dejarla establecida. Pero según los denunciantes, es el dueño de ese vehículo y es el único que vemos adentro, pues, ¿no? Claro, es el único hasta el momento. Ahí va a poner cadena. Si ven ustedes a los costados fierros, es para poner cadena como dueño. ¿Esto en dónde? Como gran dueño. ¿Dónde es esto? Es una cancha de barco de indos. Una cancha parece de indos, de indos. Está marcada como... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Se lo llevó! ¡Oiga, qué pasó! ¡Voló alguien por ahí! ¡A un peatón! Pero se levantó. Se levantó y viene caminando, míralo. Gracias, a Dios, no le pasó nada. Se lo llevó por delante y se levantó. Con la fuerza del carro y mire, viene con... ¡Ahí viene! ¡Anda, que vienen arrastrados! ¡A ver, ve, 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 ve! Parece que está armado el señor de acá. ¡Está armado! ¡Se le está escondiendo! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ir otra vez. Veamos nuevamente, a ver. A ver. En el suroeste de Guayaquil. Viene, los vuelan y se estrella. ¿Era motociclista o peatón? No, es una persona. Adentro del carro, es una persona. Ahí viene caminando, mira. Parece que está apuntándolo con él. ¡Parece! Sí, sí, es un arma. Es pistola, ¿no? Es una pistola. Mira, lo... Parece que es una banda. Lo venían persiguiendo. Mira cómo se esconde, ve, mira cómo se esconde él, ve. Claro. Mira, mira. Y ahí llegan por atrás, mira, ve. Mira cómo lo siguen, ve. Mira, mira. ¿Sí ve? Ah, lo venían persiguiendo. Lo venían persiguiendo, parece. Pero qué. Claro. Pero qué violencia que eso. Lo lanza. Mira. Y aparte se va contra el poste de luz que casi se cae. Claro, es que ahí lo dejó inundizado. Oye, ¿el tipo sale volando de atrás del balde o...? No, Hugo, yo creo que era peatón. Lo venía en el balde. ¿Ah? Y sale embalado del balde. Lo venía en el balde y salió volando. Repítete el video, pero usted como que sale volado de atrás del balde o lo choca con la parte de adelante. ¿Por qué lo siguen con pistola los otros? Claro, ¿por qué lo siguen con pistola? Y ahí llega otro carro, mira. Es una banda. Es una banda de tapaduras que lo viene haciendo. Déjame ver, Roselena. Quítate de ahí. Roselena. A ver, miren ahí. Ahí, ahí. Déjame ver el video acá. Como que sale volando. Pareciera solo un hombre. No lo puede con la parte de adelante. Porque en la cancha no había nadie para volar. No había nadie, no. No, como que lo coge con el cortado más bien. Sí. A ver, regresa. Y el tipo, vea, vea. No te regresa. Está armado ese tipo, está armado. Vea, vea, vea. Y ellos salen agachaditos para que no lo cojan, vea. Y ahí llegan los otros. Venimos de cero, regresa de cero el video. Ahí están los otros. Vamos a ver. Ahí va la última, ahí va la última. No hay nadie. Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. Ok, ok. Y el carro viene ahí. Mira. Claro. Bueno, estamos de regreso. ¿Qué tenemos por ahí? El video, creo. Dijo el productor para hacer la pausa. Ah. Bueno. Ah, ya. Entonces le toca a Roselena. Continuamos con la información. Ya. Vamos con más noticias. Entonces, operativos de inteligencia de la Policía Nacional dieron como resultado la detención de dos personas. Un hombre involucrado en pornografía infantil y una mujer dedicada al tráfico de migrantes. Las acciones policiales se ejecutaron en Guayas y la provincia de Manaví. Tras varios meses de trabajo investigativo de agentes de la Policía Nacional, se logró la detención de un hombre involucrado en el delito de pornografía infantil. La captura se dio en la ciudad de Alachemís, al norte de Guayaquil. El sujeto engañaba a los menores del sector para que ingresen a su vivienda. Con promesas, con regalos, captaba a los niños que vivían en su entorno para que se realice todas estas situaciones que vulneraban los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el domicilio encontraron evidencias como teléfonos, celulares y tarjetas de memoria. Además, se recuperó a dos menores de edad, los cuales van a ser intervenidos, ya que fueron rescatados y la autoridad competente solicitará que se realicen exámenes psicológicos y exámenes médicos. Según información policial, el hombre estaba inmerso en este ilícito desde hace varios meses, aunque no registra antecedentes por dicho delito, sino por hurto. Por otra parte, una mujer que se dedicaba al tráfico de migrantes se fue capturada en San Vicente, provincia de Manaví. La fémina manipulaba a las personas que buscaban encontrarse con sus familiares en el exterior. Se procedió a hacer el allanamiento, la incautación de un vehículo, el cual era utilizado para el traslado de las víctimas desde la ciudad de Guayaquil hasta Guaquillas, posterior a Tumbes. De Tumbes tomaban un avión hacia Brasil y de Brasil salían hacia Lisboa. Hay dos ecuatorianos involucrados que tenían conexiones desde España. De igual manera, Fiscalía solicitó que se realice la difusión roja mediante Interpol, ya que se encuentran en España. Informó Adriana Peralta. Debería haber pena de muerte para esta gente. Así es. Pornografía infantil, imagínese. ¿Qué tal les sabría a estos miserables que la hija de ellos aparezca en videos en el mundo, o donde ellos mandan los videos, en condiciones desagradables? Dañándole la mentalidad y la vida a estos seres inocentes, ¿no? Y los engañan a estos niños, obviamente, con mis regalitos, caramelos, y de esa forma los atrapan, lamentablemente. Y la otra traficando con personas. Así es, y por eso yo soy de la idea de que estas leyes tienen que revisarse. Por supuesto. Estas leyes tienen que ser revisadas. Cambio total. Tienen que ser, vea, aquí se necesita ya, ya, pero ya, para más luego. Para ayer. A mínimo. Cadena perpetua como hizo Colombia, un vecino país, aquí cerquita. Con la misma cultura. Sí, con la misma cultura. Los mismos problemas. Y los mismos problemas del vivo. Y los mismos malestares. Así es. Y ellos se tomaron la decisión. Cadena perpetua. Así es. Y en otro lado, pena de muerte. En otro lado, pena de muerte. Exactamente como le hizo Rosalina. Vea, estos delincuentes que le robaron. Colombia, pena de muerte fue o cadena perpetua? Cadena perpetua. Pena de muerte. Pena de muerte para... No. Cadena perpetua fue en Colombia. Pena de muerte fue en Colombia. A ver, mírate bien, productor. Cadena perpetua fue en Colombia. Yo estoy seguro del tema. A ver si alguien nos ayuda. Pero bueno, en todo caso, es dejando con delitos asustrables. Ya, vamos, que sea eso, no importa. Digo yo, todo... Mira, todos estos delincuentes que le han robado a nuestras familias, que han provocado la muerte de tantas personas, y siguen muertos de la risa, y siguen ganando sueldos los que se inventaron los carnés. ¿Y qué clase de leyes tenemos, señores? Por favor. Ya hay muertales libres. ¿Y hay que pagar la indemnización? ¿Y hay que pagar la indemnización, Rosalina? Por daños y perjuicios. Hay que regalarles plata por daños y perjuicios. Hay que pagarle toda la plata que le quitaron, que todo eso. Y con la que asesinaron a tantas personas, porque robándose las medicinas, vendiéndolas a precios prohibitivos, asesinaron. Deben de ser acusados de asesinato. No, de asesinato, no de que... de esa... de esa... de ese chiste, de esa... de esa... cosa que le llaman asociación ilícita. Eso me huele a chiste, a burla, a burla, a burla. Por eso, oiga, por eso que Bertolt, cuando dice, los que están acostumbrados a robar, a hacer de lo que les da la gana... Y dañan a las juventudes. Crea. La gente con estos ejemplos, ¿cómo... ¿Cómo se desarrolla un joven? Bastiat, decía... ¿Qué le dice a un niño? Mire, le voy a repetir lo que decía Bastiat. Cuando el saqueo se convierte en un modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, cuando el saqueo se convierte en el modo de vida de un grupo de hombres en una sociedad, no tardarán en crear un sistema legal que los autorice y un código moral que los glorifique. Eso es lo que tenemos aquí. Y yo me pregunto... El código legal que los autoriza, que le dice, no, 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 se preocupe, tranquilo, que por aquí se les ve, tranquilo. Y un código moral que han generado en el país, en la moral de la gente, Roselena Bombón, que dice, pero está bien, pues, si hace la obra, que robe. Ese es el sentimiento que tenemos aquí en el país. Esa es la mentalidad que tenemos. Esa es la mentalidad que tenemos. Y esa es la mentalidad moral que han creado para glorificarlos a los ladrones. Ahí está bien, ahí está en la funda. Y yo me pregunto... ¿Se ha robado? Me pregunto en este caso de la pornografía infantil. ¿Estas personas tendrán hijos? ¿Tendrán nietos? Oiga, yo creo que Dios no ha premiado... Pareciera que no. Sí, yo creo que no los ha premiado con eso, no. Habría que ver. Porque solamente el saber... Y si no, son doblemente degenerados. Por favor. Se ha visto muchos casos en que sí, claro. Continuamos informando, compañeros. Nueve en la mañana con cuatro minutos. Terrible, terrible. Oiga. Un sujeto detenido y dos personas heridas dejó un operativo policial que terminó con un accidente de tránsito en el suroeste de la ciudad de Guayaquil. En el sitio se realizaron varios disparos. Se presume que los agentes policiales estaban siguiendo a una banda de estafadores. Ahí está. Esta es la de la camioneta. Sí. El impacto contra el poste fue tan fuerte que lo desprendió desde su base y lo arrastró aproximadamente un metro. Y lo dejó en estas condiciones. Pero si revisamos minuciosamente las imágenes, no se trata de un simple accidente de tránsito. Aquí interviene una persona que sale disparada del automotor y que se levanta dolorido y realiza varios disparos. Por otro lado, los ocupantes de la camioneta que evitan ser baleados y se esconden. Uno de ellos se señala a su brazo derecho donde tiene una herida. De repente aparecen más personas caminando y en vehículos. Unos se lamentan, otros reclaman y se realizan muchas preguntas. Eso ocurrió en el barrio de las calles 24 Camino de Estruje, en el suroeste de Guayaquil, donde los moradores aseguran que escucharon múltiples disparos. Según información que recabamos, se trata de un operativo para desarticular una agrupación delictiva dedicada a la estafa con entrega de mercadería. Intervención que supuestamente no salió a la perfección. Una persona que no es miembro de la institución del orden resultó herida. Y en el mismo sitio, minutos después, otros agentes detuvieron a un sujeto. Lo que pasa es que él se confundió. Creía que los que iban adentro eran los asaltantes. Y sin embargo, ellos andaban haciendo una redada, algo así, porque lo querían estafar. Porque eran dos que le seguían. Y lo cogieron ahí mismo. Pero justamente ahí se confundieron y fue el accidente que se chocó. Mientras que aquí esperan que alguien se haga responsable de los daños. En la estructura de cemento que sostiene cables de telefonía e internet. Sentía el estruendo. Y todo ese año me doy cuenta lo que pasaba. El carro estaba prácticamente metido allá. Dos personas, uno después le llevó a un coñarete y se vino la ambulancia. Llevaron a los dos, nada más. Y sobre lo sucedido con los agentes se las he probado. Con el trabajo que estaban realizando y que terminó en ese incidente. La Policía Nacional dará mayores detalles en las próximas horas. Informó Charlie Pisa. ¿Está pendiente entonces del detalle policial? Ya más o menos ahora sí ya tenemos claro. Teníamos la duda. Ahora sí está clara la película. Ahora sí tenemos más o menos así. Y encima la señora que salió al testimonio la aclaró. Ella es la conocedora. Esa es la clave, es la clave. Esa es la del barrio. Pero ¿sabes qué? Yo veía esto. Pensaba que era en otra parte que nos habían mandado. Otra parte del mundo. De el extranjero. Pero es aquí en Guayaquil. Claro. Es uno de los barrios populares. La 24 y... Y Camilo destruye al sureste de la hora. Estamos aquí a la vuelta, Dios mío. Sin el poste. ¿Qué momentos que se vive en la ciudad? Sí, señor. Está convulsionada con tanta violencia y en el país. En Manta, en Puerto Viejo, en Quinto, en Emeraldas, en Reobamba. Y eso fue en el momento justo que la policía los estaba persiguiendo. Estaba justo atrás de la pista de esta banda de estafadores. Parece que andaba atrás de la pista de la banda, ¿no? Sí, de la banda de estafadores. El tipo sale chispeado del cajón, ¿no? Del baile de la camioneta, ¿verdad? Estos estafadores, Huguito y Roselena, son una modalidad nueva que han sacado. ¿De pronto no era nueva? No era tan nueva. Que van con forma de la tecnología, de las redes. Te enganchan una mercadería y te hacen dar. Si tú vendes, por decir, pollos. Sí, sí, sí. Ellos van y te retiran pollos y te hacen un pago ficticio en una cuenta de banco. Y cuando ya tienen la mercadería, retiran el pago o se les cae el cheque. No sé. A mí me he cogido... ¿Se le moja el cheque? ¿Se le moja el cheque? No, lo que pasa es que cuando se hace el depósito, ¿verdad? Hay que esperar tres días para que se haga efectivo. Ajá. Entonces ahí es el problema. Nos resulta ser que o la chequera fue robada o está bloqueada. O la firma es pacificada. Y entonces se enteran ya después, ya cuando entregaron la mercadería. Por eso, vea, yo, yo... Se retiran llantas. Viejo desde antes de Cristo. Yo. ¿Usted es más viejo que Cristo? Más viejo que la historia. Ah, ya. Yo, que viví en la tierra prometida. No. Claro. Usted, ¿por qué lo tumbó a Adán? Yo lo tuve a Adán. ¿No saqué? Vea, yo lo boté por malcriado. Yo lo boté por malcriado. Y la señora Eva le construí su primera casa. Oh, ha sido arroz rendidor. Arroz viejo. Arroz viejo desde el tiempo de Adán. Claro, porque vea, yo a la señora Eva le construí su primera casa. Yo vivo en esa época. Nada. Desconfiadísimo. Nada. Lo que es nada, lo hago por internet. Nada. Es verdad, yo tengo confianza. Ya somos los viejos. Yo voy al banco. Me pongo la máscara de tres patines. Y me voy al banco. Me forro y me voy al banco. Ya cuando veo mi billete aquí, uno, dos, tres, cuatro. Este es mi billete. Nadie me lo quita. Esta es la modalidad que hay, que compra por tal cosa. Yo no. Que pide tal cosa. Todo por internet. No. Es el mundo de la moda, como se dice. Es el mundo de la moda y la comodidad. La tecnología. Roselena, la comodidad. Y ahí está el pillo, pues, en la comodidad. Exacto. Esta banda, esta banda tiene que haberle hecho seguimiento de de cuatro. Correcto, correcto. Pero mire la agresividad. O sea, ahí es donde van al cajero y se le cambian la tarjeta, le hacen el cambiazo. Se le sacan el billete. Tantas cosas que no dicen. Le clonan la clave. Por eso le digo. Yo cuando tengo el billete aquí, ahí estoy tranquilo. Mira eso. Es mi billete ya. Pero por internet, nada de que compras esto. A mi hijo le quisieron hacer un tumbe. Con tu tarjeta, compra un pasaje. Con un tumbe con un asunto que él estaba vendiendo. Ah, sí, déjeme ver que por aquí y por acá. Ya le deposité. Cuando va, felizmente me consultó. Le digo, no. No entregues nada hasta que no te certifique en el banco. Claro. Cuando va en el banco era cuenta ficticia. Ahí está. Eso es lo que le decía. Hay que esperar. Vamos con la nota. A mí me toca. A usted mismo. A mí me toca. A ver. ¿Con cuál vamos? Dos agentes civiles. Dos agentes civiles de tránsito fueron retenidos por comuneros de Tamboloma. Esto es en Ambato, provincia del Tunguragua. Luego de varias horas de negociación, los funcionarios públicos fueron liberados. Veamos esta nota. Dirigentes del cabildo de la comunidad de Tamboloma se movilizaban en una camioneta cuya placa no estaba autorizada a circular el domingo. Agentes de tránsito que realizaban operativos de control pararon la marcha y procedieron a sancionar al conductor y retener el vehículo. Acción que molestó a los comuneros que salieron en auxilio de sus representantes. Al amanecer ha ido destruyendo un camión el arco de desinfección que nosotros tenemos con su propio esfuerzo de la comunidad. Decenas de personas llegaron hasta el sector de Santa Rosa. Ubicaron a dos agentes a quienes en contra de su voluntad les llevaron hasta la comunidad de Tamboloma. Cuestionaron el accionar de los funcionarios de tránsito. Según ellos, los dirigentes estaban buscando al causante del choque a un arco de desinfección para que responda por los daños. No es un secuestro detenido, sino que surgieron para que vean que es la realidad, es verídico la autoridad que estaba ahí para mostrarles que está dañada. Fue necesaria la intervención policial uniformados del GOE y GON. Rodeados por decenas de comuneros empezaron la mediación. Los indígenas pedían que se elimina la sanción y la devolución de la camioneta. Manifestando pues la comunidad que han sido objetos de como de hostigamiento o de represalias por parte de los agentes de tránsito. Por más de cuatro horas, policía, dirigentes y representantes de la agencia de tránsito del GAD municipal de Ambato buscaron una salida. Al final, el compromiso de la anulación de las situaciones y devolución del vehículo puso fin a la retención involuntaria. Han procedido a liberar a los dos agentes de tránsito, a justiciales como ellos llaman, sin agredir de ninguna forma. Los agentes de tránsito no sufrieron ningún tipo de agresión física, pero el incumplimiento al decreto 1074 fue solucionado con una retención que podría caer en el ámbito judicial de secuestro. Pero a nombre de justicia indígena, triunfó la justicia indígena. En Quito informó Iván Casamen. Y ahora les comunicamos que el COE Nacional dio a conocer las nuevas resoluciones, entre ellas la apertura de las playas para el 5 de agosto. Desde las redes sociales de Rommel Salazar, director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, daba a conocer lo que se dio en la sesión del COE Nacional de este lunes, en donde resolvieron lo siguiente. Uno, emitir una prórroga para la aplicación de pruebas COVID-19 en el lugar de origen de los vuelos entre las ciudades de Quito y Guayaquil por un mes más. Seguido también aseguraban que hemos aprobado los alineamientos para el ingreso de turistas a la provincia de Galápagos, presentado por el Consejo de Gobierno de Galápagos, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud. Habrá un corredor turístico seguro para las Islas Galápagos desde este 1 de agosto. Y para terminar, finalmente, hemos postergado la apertura de playas con fecha tentativa de 5 de agosto, hasta nueva evaluación. La seguridad y salud de la ciudadanía es nuestra prioridad. Bueno, ya estamos de regreso. Gracias por seguirnos, por mantenernos en vuestra compañía, queridos amigos. En el Ecuador se reportan 46 casos de síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como el síndrome de Kawasaki, que afecta a menores de edad. La enfermedad está relacionada al coronavirus. Veamos. El Ministerio de Salud Pública, a través del sistema de vigilancia epidemiológica, informó que se han notificado 46 casos de niños y adolescentes menores de 19 años, con el síndrome inflamatorio multisistémico, más conocido como el síndrome de Kawasaki, estrechamente relacionado con el coronavirus. Y en nuestro medio, nosotros hemos tenido los casos que aparecen desde el mes de marzo hasta julio, inclusive. De los 46 casos notificados, uno fue descartado y falleció con diagnóstico de neumonía viral, dice el comunicado. Mientras que de los 45 restantes, 11 han requerido hospitalización y 3 cuidados intensivos. Además, a 39 niños se les han tomado muestras de laboratorio PCR. De ellos, 4 dieron positivos, 19 negativos y 16 muestras se encuentran a la espera de resultados. Y a los 7 casos restantes, según el Ministerio de Salud, no fue posible la toma de muestras, por lo que se consideran casos probables. La doctora Patricia Cortés, cardióloga pediatra, alerta de los síntomas en los menores. Fiebre que dura más de 5 días. Son niños que pueden presentarse con problemas abdominales y lo más patognomónico de ellos es que tienen una conjuntivitis. Puesto que este síndrome tiene la capacidad de inflamar algunas partes del cuerpo. Según el Ministerio de Salud, los casos probables se registran en las siguientes provincias. Dos en Azuay, 15 en Guayas, 7 en Los Ríos, 12 en Manaví, Pichincha 7, en Esmeraldas, Tunguragua y Zamora Chinchipe. Respectivamente se registra un caso por cada provincia. Informo, Marilyn Jaramillo. Bueno, señor productor, permítame un ratito, por favor. Esta nota necrológica que iba a pasar antes de que la nota anterior, ha fallecido en Guayaquil el suboficial mayor, infante de marina, Cecilio Sedeño. Un compañero desde mis inicios en la profesión de la infantería y lamentablemente pues ha fallecido Cecilio. Está siendo velado en Jardines de la Esperanza, se llama allá en el Cintable, ¿no? No, Parque de la Paz. Parque de la Paz. Parque de la Paz. En Parque de la Paz. En Parque de la Paz está siendo velado y su sepelio será el día de mañana a las 11 de la mañana. Mi sentimiento de solidaridad y un abrazo fuerte para toda su familia, para sus hijos, para su familia en general. Compañero con Cecilio de toda la vida. Se retiró él después que yo, pero nos conocimos en la infantería desde que éramos muy jóvenes. Grumetes aún. Y recorrimos todos los espacios juntos. Paz en la tumba de este querido amigo. Y excompañero de la vida militar, Cecilio Cedeño. Paz en su tumba. Gracias, productor. Más de 400 llamadas por fiestas ilegales en Guayaquil se han reportado al ECU 911. En lo que va del mes de julio. Ojo, en lo que va de julio no más. Por tanto, las autoridades hacen un llamado a la conciencia de los habitantes de la urbe porteña para no relajar las medidas de prevención y así evitar contagios de COVID-19. Llamado a la conciencia que no cala nunca en ningún cerebro, en ninguna conciencia, al menos en este país. No sé por qué, pero no cala. Y si cala, será en dos o tres por ahí. Veamos la nota. A partir de las 23 horas, si ustedes están fuera de sus habitantes, pueden ser sancionados. Este tipo de acciones se parecen en no parar, pese a que nos encontramos en medio de una pandemia y las disposiciones son claras. Mientras unos cuidan de su vida y la de los suyos, evitando contagios de COVID-19. Otros se reúnen para alivar en las aceras de Guayaquil. O van de fiesta en fiesta. Por eso, el ECU 911 hace un llamado de alerta a la ciudadanía, ya que han recibido 435 llamadas por fiestas en la urbe porteña, en lo que va del mes de julio. El promedio diario es de 23 llamadas que reportan fiestas dentro de viviendas en Guayaquil. Este tipo de inconductas se repiten en varios sectores, especialmente en los distritos 9 de Octubre, Modelo y Esteros. Precisamente, la gobernación del Guayas, en conjunto con la policía, ejecutó un operativo este fin de semana en el distrito 9 de Octubre. Aquí hay domicilios que con esa fachada son utilizados como lugar de concentración. Es así que en el procedimiento fue detenido una persona por ataque y resistencia. Hemos cerrado esos cinco locales. Pero, ¿qué hacer si un vecino organiza una fiesta ilegal? Usted tiene algunas opciones. La primera es llamar al ECU 911. También puede acudir al UPC más cercano o comunicarse con los agentes policiales a través del chat comunitario. También puede notificar algún inconveniente a los agentes del orden a través de redes sociales. Recordemos que las personas que no acaten esta disposición se enfrentan al delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La multa por una primera infracción es de 100 dólares, la segunda un salario básico unificado y la tercera es prisión. Informó Adriana Peralta. Si nos descuidamos, todos corremos peligro, así que por favor, tomemos conciencia. Y entre las víctimas del coronavirus también existen profesionales de la salud que batallan en primera línea contra esta enfermedad. Aquí la historia de quienes han vivido la dura realidad de la pandemia y piden a la ciudadanía quedarse en casa. Cuando estuve enferma era lo único que me pedía. Poder continuar, poder volver a vivir. Tengo tres hijos. Es el testimonio de esta médico. Son quienes están en primera línea. Los encargados de salvar la vida del resto, aunque eso signifique poner en riesgo su propia existencia. Norma Zapata tiene 48 años, estuvo al borde de la muerte y se contagió con el virus atendiendo a sus pacientes. Conocí la sensación terrible de estar entubada, de estar imposibilitada, ni siquiera de hablar con una laringitis por la entubación terrible. Sí, tal como lo escucha. Norma estuvo entubada, inconsciente, fuera de sí por varios días, con todos los riesgos que significó haber contraído el virus. Me compliqué. Yo hice una complicación digestiva del virus. Ella fue parte del personal de la salud que atendió a los enfermos en el pico de contagios en la ciudad de Guayaquil. Y cuenta que la experiencia que tuvo que vivir jamás la podrá sacar de su cabeza. Hemos visto caer a muchos colegos profesionales, médicos, gente de la salud, enfermeras, auxiliares. Pero no todos los médicos corren con la misma suerte. Quien usted ve en esta fotografía es otro médico oriundo de la ciudad de Ambato. También contrajo el coronavirus atendiendo a los pacientes. Su hijo, también médico de profesión, cuenta que a pesar de que su padre fue muy cuidadoso, no pudo evitar el contagio. Es el ver el cuadro dramático de esta enfermedad y el ver al paciente luchar, aferrarse a la vida. Él siempre estuvo consciente, nunca tuvimos que hacer mayor invasión en la vía aérea. Él intentaba respirar, hacía los ejercicios, él se aferraba a la vida. Frente a la problemática, hemos enviado correos al Ministerio de Salud Pública para que nos puedan ayudar con la cifra del personal de la salud fallecido dentro de la emergencia sanitaria por coronavirus y probable para coronavirus. Estamos a la espera de una respuesta. Informo, Marilín Jarmillo. Cuántas vidas perdidas, queridos compañeros, con esta situación del COVID-19 que no se ha acabado y no se va a acabar. Así que, por favor, tomemos conciencia. Mire, Roselena, Mayra, trabajando, sirviendo, dando su vida por el hermano que está enfermo, que está en el problema. No robando, pues. Estos que roban, que se mueran, ojalá se mueran toditos. Ni matando. Ni matando. Ni matando tampoco. Bueno, creo que hemos concluido. Dios le tendrá en su gloria y tendrá en cuenta para el momento de la condecoración. Así es, definitivamente. Agentes valiosas. Conmigo será hasta el día de mañana, compañeros. Con todos. Gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Ahí está cuatro sicarios, cuatro sicarios que están por allá. Ya vienen Noticias de la Mañana. Noticias de la Mañana.